¡Pégate! ¡Iba a ser una hermosa pulada! ¡Oh, mira, mira! ¡Ahí está! Si uno no mordía el sol, ese es otro No, 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 no Bien, ya, le quitamos eso Ok, lo quitamos Bien Bien Perfecto La torre baitea Baitea con la torre, o sea, el culo I'm not going to honor And a la eternidad I'm not going to miss I'm not going to miss I'm not going to miss ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!